hola mis amigas como están yo espero de verdad que ustedes estén muy bien bienvenidas a un nuevo vídeo más de diseño de uñas como ya saben vídeos atrás les he estado comentando que me dejen sugerencias de colores deseados que ustedes quisieran ver aquí en algún diseñito improvisado ya saben como la mayoría de los diseños que hacemos en este canal gracias a las chicas que se están uniendo la participación a la que me piden los colores ténganme paciencia así los voy a sacar todos nada más de que poco a poco ahí andamos esta es una petición de mi amiga ingrid apatza que me estuvo pidiendo en tonos rosados y celestes yo lo tomé con emociones y decidí utilizar el tono pues celeste espero que les guste y voy a estar tomando lo que es el tono celeste si quieres la combinación házmela saber y a ver qué estamos diseñando con esta combinación que me pides en esta ocasión voy a estar utilizando lo que son nuestros tres tonos chicas miren ese tono celeste es de los nuevos de magic crystal de lo que es abón de la línea color trim ya le traía ganas de verdad le traía ganas chicas porque lo vi y me hizo recordar cuando tenía esas uñas como metálicas lo vi en tono metálico azul está muy bonito la verdad me llama mucho la atención el color y bueno voy a ocupar el tono blanco y voy a estar ocupando ese tono espejo de fuller de los color fun y pues bueno como pueden ver voy a estar empezando a trabajar con mis tonos bases la uña anular la voy a estar esmaltando en tono blanco y el dedo meñique el pulgar y el medio pues o el cordial como ya este no sé cómo lo conozcan pues lo vamos a estar esmaltando en tono azul chequen este color la verdad me gustó porque es un tono azul celeste pero es en como acabado perlado chicas se ve muy bonito desde que lo vi en la foto dije tiene que ser mío y pues vamos a estrenarlo y se me hizo una muy buena ocasión ya saben que siempre doy dos pasadas chicas en el dedo índice pues en esta ocasión voy a estar ocupando lo que es un french o un francés en diagonal nada más voy a estar pues pintando la mitad de la uña en diagonal como pueden ver no sé si ustedes han visto por ejemplo en los esmaltados brasileños o las brasileñas como es chicas que las chicas se baten toda la cutícula y al final se pues se limpian y quedan súper bien entonces me di cuenta que no hay que tener miedo a mancharnos ustedes manchense toda la uña si es así que lo están practicando háganlo no tengan miedo ya saben que poco a poco vamos practicando vamos aprendiendo a ver qué se hace qué no se hace qué nos gusta y qué no nos gusta pues como pueden ver aquí con mi pincelito que de verdad me funcionó muy bien el haberle quitado un poquito de cerdas porque me lo hizo más delgado y ahora sí me sale un poquito mejor la línea como pudieron ver pues voy a hacer una línea igual en diagonal así como pudieron verla y ahora voy a tomar el tono este pues gris espejo es un tono muy metálico gris y pues voy a remojar muy bien y vamos a practicar chicas lo que son unas pequeñas líneas como pueden ver en lo que es mi uña en tono blanco hace tiempo que yo quería hacer este tipo de diseño chicas pero yo no tenía el pincel adecuado como para llevar a cabo pues mi idea pero ahora que tengo este pincelito ya me gustó ya me gustó y entonces ya lo quiero estar utilizando cada rato chicas me gustó ahí sí como que hay que tener un poco de pulso porque un poquito más que ejerzas más presión se aplasta la brocha y es donde se queda un poco de forma en la línea pero como les digo no somos expertas estamos practicando y nos encanta tener las uñas decoradas chicas después de terminar cada color como es el único pincel la verdad yo no un poquito de acetona en estos vasitos dosificadores de medicina pues ya nada más hecho un poquito de acetona limpio mi brochita o mi pincelito perdón y lo limpio en el papel higiénico en la servilleta en un trapito en lo que tú tengas y ahora sí puedo seguir trabajando hay que limpiar el color para que no vaya a ver como que una mezcla y se vaya a ver un poco ahí que no esté coordinado entonces pues voy a agarrar el tono celeste y voy a aplicar las mismas líneas este es un diseño pues no tan llamativo chicas se me hizo un diseño muy discreto pero sí la verdad sí me gustó muchísimo debo de reconocer me gustó mucho la combinación no son uñas tan extravagantes son uñas más no sé más moderadas de tonos más claros por si eres una chica que te gustan los tonos claros pues esta sería una muy buena opción ya saben que yo por lo general siempre aplicó más de un color en lo que son mis uñas simplemente miren se riega la pintura tú sigue limpiendo hasta que deje de regar si ya al final pues quitas el exceso y ya queda más limpio lo que es pues tu decorado ahora con el tono blanco de sanille voy a perfeccionar las líneas blancas que pues debieron haber quedado pero pues como aplica un poquito más de presión pues se me fueron quitando vuelvo a marcar las líneas vuelvo a tratar de que queden del mismo tamaño para que no se vea tan descoordinado ahí y pues poco a poco chicas no se preocupen si se ven parchosas por arriba que parece que tienes una tras otra esmalte todo sé como al puesto al momento que te apliques el brillo eso se va a fundir se va a unir en uno solo ya lo hemos visto varias veces así es de que no hay problema tú trata de quitar la mayor imperfección tú ya tenemos a utilizar pinceles dime cómo haces lo que son los acabados con los punteros con tus herramientas con un palillo con qué lo utiliza chicas yo la verdad si batallé es la primera vez en años chicas en años en que yo puedo utilizar un pincel así la verdad yo me siento contenta a lo mejor para algunas personas será algo pues normal cotidiano pero para mí de verdad esto es un gran avance y estoy feliz por ello se los comparto porque hace muchísimo que yo compraba nada más los pinceles y nada más ahí para tenerlo de adorno porque no los utilizaba chicas porque porque pues no tenía el pincel adecuado así es de que siempre que les cortaba una cerda los echaba a perder y este me funcionó muy pero muy bien voy a estar utilizando lo que son estas placas porque mi amiga me dijo que por favor utilizarla también las placas que a ella le encantaba que yo estuviera haciendo diseños para ustedes con lo que son las plaquitas y pues a mí me encanta colorearlo me encanta ponerles color ya vi una técnica que quiero compartirles y obviamente la voy a practicar para que yo se las pueda mostrar y yo pueda ver cuáles son los errores cometemos chicas ya saben que esto de las uñas es tratar de innovarse poder avanzar poquito a poquito y pues yo gustosa de poder tener un paso más y compartirlo con todas ustedes para que también tengan las uñas decoradas para que les encante y para que compartamos el amor al arte todas nosotras pues únicamente chicas pues como ya ven esto no es nada del otro mundo voy a estar estampando y pues aquí como pueden ver ya tenía como que unas ondas ahí de florecitas para lo que es el dedo índice porque lo vi muy simple ya saben que la mayoría de mis diseños siempre son improvisados así de que pues aquí para que no se viera tan simple dije necesita un poquito más de color me gustó mucho porque es como que un decorado muy discreto andas las uñas pero como que no tan llamativa les vuelvo a repetir para las personas que no les gusta tanto llamar la atención en sus manos pero si quieren tenerlas decoradas creo que es una muy buena opción y pues bueno chicas simplemente terminamos de estampar quitamos algunos detalles algunos excesos y este pues ahora solamente pues vamos a quitar pues lo que es alrededor por si te llegaste a manchar de que estás aprendiendo no pasa nada con un pincelito un poco de acetona humedeces si quieres quitas el exceso con un papelito pasas barres y se limpia perfectamente entonces es así como vamos a limpiar el borde para que así podemos tomarnos las fotos que queramos podamos pues salir esperar que se sequen las uñas y que quede bonito nuestro manicure chicas nuestro arreglo de uñas y ahora si puedan lucir bellas para nosotras y para las demás personas porque no la parte final chicas mi favorito echarle este crejero puede ser un brillo un top cup lo que tú tengas ya sabes hazlo suave apenas y tocando la uña porque algunos esmaltes de transparencia de brillo suelen barrer lo que es el estampado algunos diseños que tú vayas a hacer ahí algunos dibujitos lo suele barrer entonces apenas tocando las uñas esparciendo nada más lo que es el producto vamos a aplicar en todas las uñas chicas aunque tenga un solo color para que se vea parejo el brillo y pues bueno como pueden ver este es el resultado ahí sin la luz artificial así es como se vea el natural espero que les haya gustado qué color quieren yo se los hago gustosas gracias por ver gracias por todo soy su amiga marie y nos vemos hasta la próxima papá